Tierra del Fuego tiene mucho sentimiento malvinero, mucho, porque ahí entre Río Gallego y Tierra del Fuego son puntos que estaban muy cercanos a las islas y hay mucho sentimiento malvinero. Entonces una de las notas que ayer dejó esta elección, que nos llamó la atención y queríamos hablar con él, es el voto de Alejandro Betz. Alejandro Betz nació en las Malvinas, pero ayer pudo votar por primera vez en una elección en territorio argentino, porque claro, votó como argentino, efectivamente. Alejandro, desde La Plata mi nombre es Mariano Pérez de Eulate, muy buenos días, ¿cómo te va? Buen día Mario, es un gusto saludarlo. Igualmente, muy amable por atendernos Alejandro. No, por favor. Alejandro, queremos hacer un breve reconto de su vida. Usted, digamos, nació en Malvinas porque sus padres son kelpers. Sí, yo soy cuarta generación nacido en Malvinas, mis tatarabuelos, sí, fueron colonos británicos, enviados por la corona británica a mediados del siglo XIX, 1842, 1854, para ser preciso, pero de mis bisabuelos hasta mi generación, y yo tengo nietos en Malvinas, todos somos nativos del territorio fueguino de la isla Malvinas. ¿Y en un momento usted decide ir a vivir al continente, digamos, en un momento de su vida? Claro, yo dejé Malvinas después del cese de fuego, del conflicto bélico del 82, salimos el fin de junio, embarcado en el Bahía Paraíso, y vine al territorio continental con la intención de venir a Ushuaia, en un traslado de la Kencheladi, que había en Malvinas en ese entonces, a la Kencheladi de aquí en Ushuaia, pero el destino fue otro, al final, y terminé en Córdoba, provincia de Córdoba. Ah, ¿terminó viviendo en Córdoba? Sí, sí, 32 años que estoy viviendo en Córdoba. Ah, qué bárbaro. Pero, ¿y qué, usted se trasladó ahora hasta Ushuaia para votar en la elección de ayer? Sí, sí, por supuesto. Yo tengo, cuando renové DNI el año pasado por esta, lo que es ley, de aquel entonces, de antes del 31 de diciembre del 2014, el ciudadano debería haber renovado su documentación, su documento, digamos, de lo que era el tradicional en ese momento, para el documento digital, ese trámite lo hice acá en Ushuaia, porque yo vengo con frecuencia acá de Tierra del Fuego, siendo asesor técnico al Observatorio de Malvinas de Ushuaia. Ajá, perfecto. Y en una de esas visitas, era mucho más ágil hacer el trámite acá en Tierra del Fuego que en Córdoba. Claro. Así que aproveché, como soy nativo de la provincia de Tierra del Fuego, no había ningún impedimiento para hacer el cambio de domicilio aquí. Claro, claro. ¿Y cuándo obtuvo la nacionalidad argentina usted, Alejandro? No, en realidad yo nací argentino en Malvinas. La cuestión es que obtuve el primer documento nacional de identidad. A eso me refería, a eso me refería. ¿Cuándo le dieron el documento? En el mismo año 82. Ah, en el 82. Ah, pensé que era más acá, pensé que era más acá. ¿Cómo? Pensé que había sido más acá, más acá en el tiempo. No, 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 no. Porque yo cuando salí de Malvinas era personal civil de la jueza aérea argentina. Ah, perfecto, perfecto. Yo ingresé a la jueza aérea en el año 79 en Malvinas y para la quinchelada del pueblo. Claro. Y había solicitado el traslado de la quinchelada en Malvinas a Ushuaia a mediados del año 81. Claro. Pero como era el primer caso y la parte administrativa llevó un largo tiempo y todavía estamos en eso, cuando vino la recuperación del 2 de abril, entonces, de ser testigo presencial del 2 de abril, decidí que no me dejaba a Malvinas hasta que ese incidente, porque pensamos que iba a ser... Sí, algo rápido. Nunca pensamos que nos iba a llevar a la guerra plena, pero yo me esperaba que si terminara ese hecho, salga como salga y me venía el continente. O sea, era una decisión tomada con antilación a lo que sucedió en el 82, pero por fuerzas mayores, digamos, me quedé en Malvinas hasta que terminara el conflicto. Claro. Alejandro, en su DNI, entonces, usted está empadronado en Tierra de los Fuegos, pero en su DNI figura Puerto Argentino, ¿no? Está, digamos, con el domicilio de las islas. Claro, correcto. Porque estaba la posibilidad de declarar mi último domicilio, mi propiedad, que era mi propiedad en Malvinas, en Puerto Argentino. Bueno, eso hace también el tema de la reafirmación de nuestros legítimos derechos sobre el territorio. Si evacuaron todas las consultas necesarias en el orden provincial, nacional, constataron que efectivamente que esa propiedad en Malvinas era mi... de mí, yo era el titular hasta el 82, etc., etc., y cuando vieron que no había nada, digamos, fuera de lo normal, se dieron la luz verde del Ministerio de Interior de emitir el documento con ese domicilio. ¿Alejandro ha vuelto a las islas? No, no. En los primeros 10, 12 años era imposible volver porque ni bien terminado el conflicto de 82, lo que era en aquel entonces el Consejo Legislativo del Territorio, aprobaron una ordenanza que prohibía el ingreso del territorio de toda persona con documentación única argentina. Y yo como descendiente de colonos en Malvinas, el gobierno del Reino Unido nunca nos reconoció la ciudadanía británica. Entonces yo estaba apatriado, digamos, hasta mi traslado del continente y por la ley nacional 346 del año 1869, se establece que toda persona nacida en territorio argentino, en respectiva de la nacionalidad de su padre, es reconocida como un argentino nato, que es el caso mío. Claro, sí, totalmente, lo entiendo perfectamente. La última y lo dejo, hasta estas elecciones que pudo votar en Tierra del Fuego, usted votaba en Córdoba. Sí, sí, correcto. Del 83 en adelante yo siempre sufraqueó en todas las elecciones que ha habido, presidenciales, autoridades provinciales, legislativas. Nunca dejó pasar, digamos, la oportunidad de sufraquear cuando... Porque es una obligación del ciudadano participar en este tipo de elecciones. Y bueno, ha sido un enorme orgullo y satisfacción poder, en esta oportunidad, por primera vez, emitir mi voto en mi provincia natal. Alejandro, muy amable por hablar con nosotros, lo felicitamos desde aquí, por llevar ese orgullo encima de haber votado en su provincia natal. Muy amable. No, gracias a ustedes por el tiempo despensado, es muy amable y ha sido un gusto. Hasta luego, gracias, señor.